Contentos y orgullosos de que precisamente nuestros trienios se estén llevando obras de esta naturaleza. Yo quiero resaltar el apoyo de nuestro señor gobernador que gracias a él se pudo invertir en este año cerca de los 10 millones de pesos aquí en Allende, 8 millones de pesos aquí para la escuela secundaria con estas aulas que era una necesidad ya que existe mucho alumnado en esta escuela. Hay mucha necesidad de más espacios para poder que los espacios para más jóvenes y bueno el día de hoy nos hemos hecho presentes tanto el licenciado Luis Armando Cavazos del ICIFED que es el que se encarga de la construcción y el profesor Ángel Berto García que es de la unidad regional número 5 en representación de la maestra Aurora Cavazos secretaria de educación en el estado. Estamos inaugurando tres espacios como aula y un espacio de módulos sanitarios. Tiene toda la nueva tecnología, tiene toda la infraestructura necesaria para incrementar un nivel más, aquí estamos hablando de dos niveles. En un futuro se puede crecer un nivel más con tres aulas más en la parte de un tercer nivel. Y con la aprobación del señor gobernador nos dio el visto bueno para que le diéramos el palomazo a esta obra y bueno pues ahorita la estamos disfrutando. Si ustedes comparan la nueva fase de construcción a la anterior que tiene alrededor de 40 años, bueno pues es muy distinta, con tecnologías como vidrios imposibles, tenemos aislante en la loza, tenemos espacios más limpios, más claros, la iluminación es de alta eficiencia y con control de sensores para que en un momento dado si no hay un movimiento y si la luz ya no está requerida, en automático se apagan las luces. Esto con el afán de ahorrar en el costo. Es una inversión con todas las áreas exteriores que hicimos de 8 millones de pesos, alrededor de 8 millones de pesos. Falta ahorita los detalles mínimos, que es limpieza, es un proceso de construcción que apenas hace casi los cuatro meses que la iniciamos y bueno estamos en el detallado, falta ahorita instalar los climas, vienen incluidos, es cuestión de dos, tres días para que vengan y salen los climas para satisfacción de los alumnos.